Empresarios de Salto y Ediles de País Andú reclaman más medidas al Poder Ejecutivo para desalentar el consumo de uruguayos del lado argentino y afirman que si bien la situación actual responde a una problemática del vecino país, el gobierno uruguayo debería tomar más medidas para mitigar el impacto negativo que tiene la brecha cambiaria en estos departamentos. Ediles sanduceros plantearon al directorio del Banco República la extensión de la tarjeta 2UP y del Brow Recompensa con 30% de descuento, cuyo plazo está pronto a finalizar. Y en Salto insisten con la microimportación y regulación del precio de los combustibles. En el año 2021, senadores Sergio Botana y Guido Manini Ríos presentaron ante el Parlamento un proyecto de ley para habilitar la microimportación de forma de eliminar los monopolios que se dan en el país y reducir los precios de venta al público. El Poder Ejecutivo no lo hizo pasar a la comisión correspondiente del Poder Legislativo y se encuentra trancado ante la posibilidad de un perjuicio a algunos importadores monopólicos o privados. El grupo de comerciantes Salto al Movimiento reclama la aprobación de esta iniciativa para poder abaratar determinados productos y en cuanto a la regulación del precio del combustible, los comerciantes proponen fijar un margen porque los uruguayos no cruzan solo por el precio de la nafta. Las elecciones presidenciales en Argentina generan expectativas en el sector empresarial del litoral uruguayo. Los comerciantes de Salto están más pendientes de lo que pueda ocurrir en el escenario político argentino que en el uruguayo.